realidad aruba un crónica político arriba situación político en la aruba y es aquí tu sección informativo de partido de pueblo rubano a vp no está arubiado orgulloso de nuestro país no está orgulloso siempre más de nuestra raíz avp está a partir del pueblo para la tradición avp la viva con el pueblo tu rogación hay pueblo tu mambo bandera viene en fila de avp hay pueblo tu mambo bandera viene en fila de avp el foco de campaña aquí está basada arriba de felicidad con los pueblos de aruba mirando como ocho años largo el gobierno aquí negligencia pueblo y manera con nosotros está viviendo de un pobreza creciente nuestra mierda aquí turguía del pueblo y los que traece mejor para los pueblos una calidad de vida para los pueblos porta feliz ok el batería de justicia en jopi trabajo para así a mí me traje en justicia 23 años y me quiere para nuestro pueblo está seguro a trope manera que el emblema y el escudo de nuestro cuerpo policial te dice vigilar y tres cantos que mientras el pueblo está descansando nuestra laboral y polisna y ese año que traece ver con los pueblos y un hobby trabajo para hacer en el parlamento y ese año que traece seguridad ver con los pueblos me hace bien ley en la adaptación de ley penal ley penal me hace adaptar 13 y yo y extra frec que me conocen y jovenan también que nos está bien con castigo más severo para mucho yo no cuota que haci delito de un criminal pero también no es eso Nos metemos por 13 en la comunidad, después que nos sirvió el castigo para que nos pudiera ir a la comunidad. Y aquí nos leímos en la falla. Si nos tenemos un cambio para hacer, también nos metemos con un cambio grande en la ley de procedimiento de la policía. También la policía nos hacía más autoridad para actuar. Nos metemos por 13 en la felicidad y la seguridad que nos metemos en el pueblo. Ahora que nos metemos con armas, armas en el auto y la policía, nos metemos en el mar. La ley del Parlamento nos va a cambiar urgentemente con la policía y la autoridad aquí que nos va a actuar. Más cosas que nos hicimos en el reporte de OMSLAG con el enlace del Ministerio de Justicia de 2001. Y aquí nos puse a poner en la mesa y ejecutar de viaje. O sea, está claro que acaba, de manera que, en el caso de Hot Zone, de manera que la ley de Rúdicruz, nos traeci de adelante, es aquí no está bom. Es no está completo y es falta de agua. Y en el reporte de OMSLAG, es aquí está claro y las par. También nos puse a hacer que la Hot Zone está en el acuerdo movible, es muy movible. Así que nosotros trabajamos en la ejecución de mejor manera con la vecindad. También nos vamos con la ley para facilitar la institución para que haya mucha gente con la Cácerra, para que no haya gente. Solo la gente sale más o menos. Nos vamos con la ley para la comunidad. Y aquí, nos vamos con la ley del Parlamento para hacer la facilidad. Nos vamos con la ley para la Cácerra. Y así nos vamos con la ley del Parlamento y del gobierno con los actores de viajes. Hablamos aquí. Nos vamos con la función de viajes. Nos vamos con la ley para la curatela. Pero nos vamos con la ley del Parlamento para la Cácerra. Los ambulantes también tienen la justicia. Nos vamos con la ley para la curatela. Pero nos vamos con la ley del Parlamento. 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 Y también, lo importante, está para ahora, que nos vamos con la ley del Parlamento. Para que nos vamos con la ley del Parlamento. Para que nos vamos con la ley del Parlamento. Y preparar para que nos vamos con la ley del Parlamento. Nos vamos con la ley del Parlamento. Nos vamos con la ley del Parlamento. Y nos vamos con la ley del Parlamento. Con la ley del Parlamento. Golpat分享 el Parlamento en diputados de viajes. Por detta 25 de septiembre. Con la ley del Parlamento. Lamentarios tout-neowing la ley del Parlamento. Sobre allongas. Que nosITAN en dop. That's la ley del Parlamento. Y vamos con la ley del Parlamento. Y vamos con la ley del Parlamento. Y Roxado Francesca. Y vamos a estudiar la ley del Parlamento. Después de la ley del Parlamento. Tenemos la ley del Parlamento. Y nos vamos con la ley del Parlamento. Y por ejemplo, es una ley del Parlamento. Que nos vamos con la ley del Parlamento. para que el pueblo crezca económicamente así en el último año, pero socialmente no se queda atrás. Y aquí el gobierno ha negado la parte social. Nosotros tenemos un ministro social que nos da mucho atención a la parte aquí y a los AVP. Sí, lo va a crecer el cambio necesario para la gente que tiene una mínima entrada y que también está viviendo. Hay otro arreglo para llegar a vivir feliz y tener atención del gobierno. Arriba el día 25 de septiembre, me está seguro que nuestro pueblo lo comporta muy cívicamente y está consciente, está por un cambio, un cambio real. Un partido grande de manera AVP preparada con un team completo de 29 gente que nos va a preparar y con un programa Arriba-Ribba. Lo traje felicidad para vosotros y a mí, Clariska Velázquez, candidata número 10, Riba y Lista, victorioso, verde. Lo somete a votar para el 30 Parlamento para la adaptación y cambiar de ley. Lo traje felicidad y felicidad para el pueblo por tener seguridad en mí que me lo empeña un papel y un trabajo con vosotros lo está contento con él.